Buenas tardes chicos de Quinto Perito. Lástima que no pudieron estar presentes en la clase del día de hoy, pero la tengo que enviar y la tengo que hacer para que podamos ir acumulando los puntos de esta clase. Y no nos quedemos con inconvenientes de hacer puntos haciendo trabajos muy largos, forzosos o difíciles. Entonces voy a empezar a presentar la pantalla de lo que vamos a hacer hoy. Primero voy a explicar la presentación y luego me voy al libro para que podamos utilizarlo y ver qué página nos toca. Yo les voy a enviar junto al link, aquí está el link del libro en el inicio de la presentación. Vamos a trabajar el libro 2, unidad 3, como ven ya vamos por unidad 3, la página 40 a la 43. Y vamos a usar el future using going to, el futuro usando going to, likes and dislikes y verb and gerund, verbo y gerundio o I-N-G. Antes de eso, aquí vamos a recordar, hacer un review sobre feelings and emotions y tenemos aquí las caritas de las emojis con las diferentes expresiones con las que podríamos nosotros decir cómo nos sentimos en inglés. Tenemos angry, happy, sad, depressed, motivated, scared, bored, anxious, shocked, tired, surprised, excited, worried, angry, frightened, upset, embarrassed, in love, nervous, sick, hurt, frustrated, confused y shy. Para poder explicar y decir cómo me siento utilizamos el pronombre I y esa es mi manera de decir I am angry y el to be am, verdad, entonces I am angry, I am happy, I am sad, I am depressed, I am motivated, I am scared, I am bored, I am anxious, I am shocked, I am tired, I am surprised, I am excited, I am worried, I am angry. I am frightened, I am frightened, I am upset, I am upset, I am embarrassed, I am in love, I am nervous, I am sick, I am hurt. Aquí lo estoy yo pronunciando con el apóstrofe, I am frustrated, I am confused y I am shy. Ahora vamos a pasar a la página 40. En la página 40 acá les enumeré qué es lo que se hace y una pequeña aclaración en donde va la tarea. Entonces aquí, en esta, a ver si es de qué color se los puedo poner aquí que está bien. Entonces ahí vamos a trabajar un reading con un audio que se enviará junto. Un after reading, subrayar respuestas correctas. En el 4, escuchar y conversación y decidir si es verdadero o falso. Perdón, un speaking, una pronunciation. Repetir las palabras del audio número 5. Game, no se va a hacer. Speaking, durante la clase. Esperaba que ustedes se conectaran, entonces les iba a pedir que participaran. Writing, no se hace. Grammar workbook, completar, copiar en el cuaderno y completar la página. 52 de la gramática realizando los ejercicios. Esta yo se las voy a enviar en una fotografía para que la copien al cuaderno y la completen. Estas están aquí agregadas. Esta es en la 40 y 41. En la 42, el numeral 2, escuchar el audio del párrafo, página 43, sobre estrellas de cine y música, descubre importantes datos. Ahorita lo vamos a leer. Después de leer y escuchar, contesta si es verdadero o falso. Eso lo haríamos en clase, pero hay una tarea que eso sí harían ustedes y necesito la evidencia en el cuaderno. Que es el numeral 4 de esta página, donde dice, escucha cómo suenan las palabras en el audio, repítelas y ordena las oraciones en las columnas según los sonidos. Aquí están las fotos de lo que quiero que copien en el cuaderno. Aquí dice copiar en el cuaderno y contestar. Entonces hay que copiar de 1 y 3, lesson 1 y why, verdad, y la expresión. Después, practice why y because, entonces vienen y copian why, is Adam sitting in his computer y vea cuál le va a esta y agregarle because. Entonces, ¿por qué Adam está sentado en su computadora? Veamos si es A, B, C o D o E, la respuesta. Las tenemos que traducir. Entonces, he's going, no, she's going no va porque empieza con she y estamos hablando de Adam. Por lo tanto, they are tampoco va porque es de ellos. He's going, podría ser, he's going to send an email. Si es la C, entonces vengo y copio mi cuaderno. Now, 1, why is Adam sitting in his computer? Y escribo, because he is going to send an email. Y así me voy copiando de la 1 a la 5 y sus respuestas agregándole because antes de copiar la respuesta. Antes de encontrar y copiar la respuesta. Porque así es como se contesta cuando se pregunta why. Se contesta because. Me copian, también dice practice going to, 1. Write sentence using going to, he, utilizando he y call him, tiene usted que hacer la oración. Bueno, entonces el pronombre es he, agrego to be, going, going to, lo copio y luego el verbo, call him, come. Entonces la mi oración la 1 quedaría, they are going to have a barbecue. Sí, la pregunta, what are you going to wear? I am going to wear my new jeans. O sea, ¿qué le estamos agregando? El to be más el going to a las oraciones y a las palabras que tengo que completar de la 1 a la 8. Dos, imagine the situation, write sentence beginning and I'm going to. Entonces aquí usted se imagina que está empezando a hacer algo. Entonces, imagine la situación, escriba oraciones. You find one thousand dollars on the street. Entonces, si yo me encuentro mil dólares en la calle, ¿qué voy a hacer? I am going to go shopping. Me voy de compras. Porque tengo ganas de comprar algo, entonces no. Lo más ilógico es irnos de compras o lo más, lo que más dan ganas, aunque tal vez no sea conveniente, pero vengo y me voy. Entonces, I am going to shop where clothes, I am going to shop food, I am going to shop where, I am going to shop shoes. Sí, yo estoy yendo a comprar zapatos, ropa, lo que yo quiera. Y así, oraciones, si quieren no me escriban la palabra o la escriben la 1 y luego la respuesta que ustedes decidieron. La 2 y la respuesta. Y me mandan fotos de eso, porque eso es lo que vale puntos. Como la clase anterior no la tuvieron, esto va a valer el doble. Por lo tanto, también me van a copiar el cuadro verde que dice aquí copiar. ¿Verdad? Aquí también esto solo es copiar porque dice, nosotros usamos, y está la explicación cuando se usa el futuro. Esta es la misma de esta, solo que aquí se ve lejos. Sí, entonces aquí, esta solo se copia y esta de acá, esta de acá es la que ya les expliqué. Entonces, ahí está, solo que tiene otra vista. Aquí está ya la última presentación, la última página que dice qué es lo que van a hacer otra vez. Escribe en el cuaderno las oraciones de la página 41. 9 y llena los espacios en blanco en el verbo tú, vi, que corresponde. Guíate de la página 52. Copiar y contestar, página 88, 89. Y adjuntarlas al libro. Página 42, numeral 4. Ordena las palabras según el sonido de la vocal. Enviar fotos de las respuestas. Valor 10 puntos. Este va a valer 20, porque son varias páginas y porque se juntaron dos tareas. Dos clases en una. Entonces, va a valer 20 puntos. Acá está esta explicación. Bueno, ahora voy a presentar el libro y lo voy a, vamos a ver, y de una vez les voy a, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver en dónde lo tengo. Permítanme, porque me acuerdo que lo abrí. Acá está. Ok, entonces, voy a explicar el libro y, por favor, lo tienen a la vista, lo abren para poder ir viendo. Entonces, como habíamos dicho que se iba a trabajar de la página 40 a la 43, aquí tenemos la página 40. What are you going to do? Talking about future plans and intentions, asking for and giving reasons, going to, y why, and because. Opener. El opener es, look at the photos, guess, what is Ricardo, Telling, Ruby, and Adam. Mira la foto y imagínate o adivina que están hablando de planos o mensajes de texto. Reading. Read the dialogue with this deployment. Vamos a ver cuál es el problema. La voy a ampliar para que leamos esa parte. Y dice, are you okay? Why are you looking worried? Because here is, there is a text from my mom. It is about my dad. What is wrong with him? He had an accident at work. He hurt his leg and they call on ambulance. Ambulance. That is terrible. Is he going to be all right? Well, he is in the hospital and they are going to x-ray his leg. But my mother wants me to go back to Acapulco. What are you going to do? What do you think? Oh no, you are not going to be at the barbecue on Sunday. Ruby. Excuse me, I am going to call home now. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Le dicen porque él tuvo una expresión. Hizo una carita. Por eso les presenté las expresiones y los sentimientos. What are you looking for? Parece que estás preocupado. Because there is a text from my mom. Sí, es que yo tengo un mensaje de texto de mi mamá. Que es sobre mi papá. What is wrong with him? ¿Cuál es el problema con él? He had an accident and work. He hurt his leg and they call an ambulance. Tuvo un problema en el trabajo y llamó a una ambulancia. That is terrible. Le dice Adam. Is he going to be all right? ¿Está yendo a estar bien o estará bien? Well, he is in the hospital and they are going to x-ray his leg. Sí, está bien. Bueno, está en el hospital y le están sacando rayos X en la pierna. But my mother wants me to go back to Acapulco. Pero mi mamá desea que vayamos de regreso a Acapulco. What are you going to do? ¿Qué van a hacer? What do you think? ¿Tú qué crees? Oh no, you are not going to be at the barbecue on Sunday. Bueno, que ya no vamos a poder ir a la barbacoa o al churrasco el domingo. Oh, Ruby, excuse me, I am going to call home now. Perdóneme, tengo que llamar a casa. Ok, eso pasó. Entonces, ahora contestamos. After reading. Choose the best answer. How did Ricardo's mother communicate with him? ¿Cómo se comunicó la mamá con Ricardo? La respuesta es by a text message, la B, ¿verdad? Where is Ricardo's father? ¿Dónde está el papá de Ricardo? In the hospital, la C. What is Ricardo going to do now? ¿Qué está haciendo Ricardo ahora? Ahora está llamando a casa. Call home. Eso fue, ¿de dónde sacamos eso? Porque aquí dice, I am going to call home now, ¿verdad? No va para allá, sino que está llamando. What about you? How do your parents communicate with you by text by phone? ¿Cómo se comunican tus papás contigo? Mensaje, llamada, ¿verdad? Yo en lo personal, con mis hijos me comunico con mensajes, no los llamo. Nuestra forma de comunicarnos, si es urgente, es llamada. Entonces, cuando me llaman, pienso, algo pasó. O yo los llamo, ellos saben que tienen que contestar. Porque es algo urgente. De lo contrario, solo mensajes. Listening. Listen to Ricardo and decide. True or false. Correct the false sentences. Escucha. Escucha lo que Ricardo decide. Si es verdadero o falso. Y contesta las oraciones. Aquí tendríamos que escuchar el audio. Y escribirse. Ricardo talk to his father. See his father is going to stay in the hospital. His father wants him to go home early. Ricardo is going to stay in New York. Or Rubius is going to be very happy. Pero no tenemos el audio. Así que eso les queda a ustedes. Se los voy a enviar. Vamos a la 41. Solo quiero ver algo muy bien. Vamos a la 41. Aquí tenemos en la 41. El speaking. No lo vamos a hacer. Habíamos dicho, ¿verdad? Porque eso se hace en clase. Pero dice, imagine you get the message. Discuss with another student. What are you going to do? Imagínate que hablan en un mensaje. Dice, what are you going to do first? ¿Qué harías primero? Tell all your friends. Go out. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué harías si pasaran esas cosas? ¿Verdad? Y aquí hay un mensaje que le envían a ustedes en mail donde dice, tú ganaste un premio y el precio es una semana de vacaciones en Nueva York. Entonces usted mira si va, I'll go to New York by self. Tell your, le cuenta a sus amigos, se va solo. O choose one friend and no tell the other. O escoge solo un amigo y no le dice a los demás. Vamos a extension. No se hace. Discuss this situation with another student. What are you going to do? You find a cell phone on the street. Esta extension es una conversación en clase, pero no la tenemos, no la vamos a hacer porque no estamos en clase. Así que vamos acá. Pronunciation 6. Listen and repeat. Mark the stress. Aquí tenemos que escuchar y repetir las palabras. ¿Cuál es el estrés? El estrés es un sonido fuerte que se escucha en las sílabas. Entonces, en inglés, como en español, existen sílabas que se suenan más fuertes que otras. Solo que en español nosotros le colocamos una tilde. En inglés solamente se trata de, se trata de identificar cuál es la, con la vocal, que es la que es la que es más fuerte o la que es más débil. Entonces, esto es lo que, lo que se identifica acá. Entonces, accident, ambulance, barbecue, hospital, massage, police, teenage, terrible and worried. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las palabras diferentes? Eh, estas, todas estas palabras son de tres o de dos consonantes, de dos sílabas. Entonces, una de las tres es la que es stressor o una de las dos. Accident, accident. Accident, a, es una, sí, dos, ident, tres. Ambulance, 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 3, ambulance. Barbecue, barbecue, hospital, hospital. Todas estas cuatro, la primera es fuerte porque no es accident y tampoco accident, es accident, sí. Ambulance, ambulance, barbecue, hospital. Message, 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 tiene solo dos, message, porque la e es muda. Police, solo dos porque la e es muda. Teenage, teenage, solo dos porque la e es muda. Terrible, 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 terrible. Esta sí tiene tres, terrible, terrible. Y worried, worried, ¿cuál es la diferente? Worried, worried, es la diferente del sonido. Todas, eh, porque esta suena fuerte la última. Worried, worried, sí, terrible, terrible. Terrible, fuerte, teenage, fuerte la primera. Police, fuerte la primera. Message, fuerte. Entonces, la única que cambia es worried. Vamos a game. Dijimos que game no se iba a hacer, pero este era pues con compañeros. Now listen and check, speaking. Tampoco, make a list of five things you are going to do after school today. Aquí tendrían ustedes que juntarse y hacer las preguntas que está en rojo alguien y en verde, en azul, contestar a alguien más. Extension. No se hace write sentences about you are another student going to school today. Writing, sí. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? Copiar esta parte verde y contestarla en el cuaderno, donde dice work, grammar, work, worked. Esa la van a copiar. What are you, what are you and your friends going to do in the summer? No, no la vamos a contestar porque ni tenemos oportunidad de irnos de viaje con lo que está pasando. Entonces, she loves skateboarding, talking about likes and dislikes. Aquí vamos a hablar de cosas que me gustan y cosas que no. Esta ya es la página número 42. Opener. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos palabras. Dice, which activity can you see in the photos? Choose from this words. Escucha las actividades, ¿cuáles actividades tú puedes ver en las fotos? Y escoge las de estas palabras. Entonces, aquí por lo que se ve, solo vamos a hacer más chiquito. Alejar. Ah, pues aquí solo vemos dos. Entonces, vemos entonces las palabras. Aquí está, actividades al tiempo, cuando tengo tiempo libre. Dancing, Drawing, Fishing, Inline Skating, Horseback Reading, Knitting, Painting, Playing Cheese, Playing the Girl, Playing the Hockey, Sailing, Skateboarding, Skydiving, Snowboarding, Surfing, and Swimming. Escoge en estas palabras. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos alguien que va, anda en la nieve, paracaidistas, y otro que está patinando. ¿Qué palabras entonces? ¿Cuáles son? Una, dos, está por número, ¿verdad? Tenemos el uno y el dos únicamente que nos aparece en esta página. Vamos a ver si en la otra está. No, en la otra no hay. Bueno, vamos entonces. Solo vemos una y dos. De estas actividades, entonces, son Dancing no es, Drawing no es, Fishing tampoco, Inline Skating, pero es en línea, no, House Baking Riding, es andar en caballo, no, Skinning, no, Painting, no, Playing Cheese, Playing Girl, Playing Hockey, Sailing, Skateboarding, sí, Skydiving también, y Sailing. Esas son, Surfing, las tres actividades. Reading. Read what they do, start like doing and dare by time in page number 46, 43. What is the most surprising fact in the article? Bueno, bueno, vamos a leer el artículo. Aquí tendríamos que escucharlo y luego lo leemos. After reading. After reading, true or false code of the sentence. Este es el que hay que leer. Vamos a ver entonces para contestar. Para contestar, dice, what do the stars like doing in their spare time? April Lavigne, the Canadian singer of Scorboy, pronuncié the skater boy, loves skateboarding. She also likes playing video games in her spare time. Johnny Depp likes reading, playing together and painting, but the stars of Pirates of the Caribbean hates dancing. Lots of celebrates, enjoying nighting, including Cameron Diaz, Julia Roberts, and Uma Thurman. Orlando Bloom really enjoys skydiving. He knows it is dangerous, but he doesn't mind jumping out the plane at 5,000 meters. He also likes snowboarding and surfing. Well, aquí dice entonces, ¿qué hacen las estrellas en el tiempo que tienen libre? Abril Lavnin, la cantante canadiense que se pronuncia skateboarding, el chico del skater, ama hasta andar con patineta. And she also likes, pero le gusta jugar video games en su tiempo libre. Johnny Depp le gusta leer, tocar guitarra y pintar, pero la estrella de Piratas del Caribe odia bailar. Muchas celebridades disfrutan mucho el skater boy, incluyendo Cameron Diaz, Julia Roberts y Uma Thurman. Vamos a ver qué es skater, no, knighting, es knighting. ¿Qué es lo que les gusta? Ah, el tejido, les gusta tejer. Dice que les gusta tejer, incluyendo Cameron Diaz, Julia Roberts y Uma Thurman. Orlando Bloom realmente disfruta el andar en esquí, en el hielo. Él sabe que es muy peligroso, pero que, pero en su mente el saltar en un plano por 5, pero ama o le encanta, disfruta, siente saltar por 5,000, hasta 5,000 metros de altura. A él siempre le gusta el skateboarding y surfear. Y Twiland, la estrella de Twilight, Robert Patterson, ama snowboarding, andar en la nieve, isquear en la nieve y jugar fútbol. Él también le gusta leer. Bueno, ahora veamos acá. ¿Qué tenemos que contestar aquí como parte de la actividad? Abril, la menina, really likes snowboarding. Veamos, hay que pasar la hoja, porque, veamos. Abril, la menina, canadien, sinker, dice que, pero no se le gusta, ella ama skateboarding. Ok, entonces aquí sería, ay, esto no es, oh, oh, se me perdió, aquí está. Que sería, eh, true, ¿verdad? Abril, la menina, doesn't enjoy playing video games, true. Johnny Depp, doesn't mind dancing, true, porque dice que no. Cameron Diaz, Ayuma Thurman, don't like skyning, false, porque sí les gusta, acabamos de leer. Orlando Bloom, love skydiving, creo que sí, pero no estoy segura. Entonces regreso acá y leo, veamos, really enjoy skydiving, entonces es, es true, true, y luego Orlando Bloom. Y Robert Partinson hates snowboarding, es false, porque sí les gusta, todo lo que es andar en la nieve, le gusta por lo que le gusta. Bueno, what about you? Think of other stars and get what their leisure activities are. Piensa en otras estrellas y qué les gustaría hacer. Ustedes saben de eso porque, pues, tal vez la siguen. Cuatro, pronunciation, listen and repeat. Aquí vamos a pronunciar el sonido I y el sonido I. Vean que la I tiene dos sonidos acá. El I que aprendimos en el abecedario y el I que conocemos de nuestro idioma. Entonces, en la palabra dive, ahí suena I, en like suena I y en ride suena I. En cambio, en swing, knit and sing suena I, ¿sí? Entonces es drive, dive, like, ride, swing, knit y sing. Esas son, ¿cómo saberlo? Tiene que ver a veces en medio de qué sonido de vocal están para que suenen I o suenen I. Pero más que todo se aprende cuando se escucha cómo se pronuncia de esa manera. Ride, dance, words and the correct column. ¿Qué hay que hacer? Colocarlas en la columna correcta, investigar cómo suenan y colocar en el sonido I o en el sonido I. Las palabras fish, es la I. Give, en la I. Mind, va en I. Nice, va en I. Sit, va en la I. Think, va en la I. Time, va en I. Y write, va en I. New, listen and check. Bueno, extension, ¿qué hay que hacer? Thinks for more words. Piensa en más palabras que conoces con los sonidos. Vamos entonces en la 43, la última que nos toca hoy. Ya leímos acá, ahora vamos a listening. Que es que hay que, listening to Katia and Adam and complete the chat. Hay que escuchar el audio donde ella dice que le gusta y que no le gusta y colocarle la carita según lo que ella dice. Se los voy a enviar, si no se los envío se queda en blanco. Speaking. Aquí había que hablar en clase, pero no lo vamos a hacer. Que era preguntando, do you like y preguntando qué les gusta. ¿De dónde se saca de las actividades? Do you like skateboarding? Yes, I do. No, I don't. Do you like painting? Yes, I do. Oh, no, I don't. Positivo o negativo. Do you like horseback reading? Yes, I do. No, I don't. Do you like swimming? Yes, I do. No, I don't. Do you like dancing? Yes, I do. Oh, no, I don't. Do you like playing cheese? Cheese. Yes, I do. Oh, no, I don't. Eso era en parejas. Extension no se hace. Y vamos a writing. Aquí no, en writing tampoco van a escribir el párrafo, pero sí me van a copiar lo que está en verde y a contestar. ¿Qué van a escribir ahí? El I-N-G, el gerundio en el verbo. Playing, dancing, jumping y doing, ¿sí? Copiamos el cuadro verde y copiamos las oraciones y las completamos. Mejor si las ponen de otro color para que yo vea dónde están con las palabras. Por favor, envíen esta tarea lo más pronto posible para que sus, para que tengan sus notas, ¿verdad? Completas y podamos seguir completando la zona y no vamos a perder puntos. Muchas gracias por la atención a la clase. Espero verlos. Gracias.